Música En este día muy especial me siento muy agradecida en primer lugar a mi familia, a mis colegas, a mis compañeros de trabajo de la región centro. En especial quiero agradecer al señor Juan Manuel León Urjuaranga, quien es jefe de seguridad tecnológica, quien nos ha apoyado en este penal y en la región centro con acoplar o poner a servicio los equipos tecnológicos, como son los escáneres, los registros, gracias a las máquinas, ¿no? Y yo pienso que la mano del hombre o sea, de nosotros, es muy importante para impedir el ingreso indebido de artículos prohibidos a los penales, ¿no? O sustancias. Yo me siento hoy día muy agradecida porque están reconociendo la labor que yo desarrollo cada día en la función. Y yo invito a todos mis colegas a nivel nacional de todos los diferentes penales a que también se sumen a esto, que sigamos trabajando no solamente por un reconocimiento, sino porque uno mismo se siente bien. En este momento me siento muy gratificado y honrado por el reconocimiento hecho al programa de tratamiento de la región sexual TAS, que viene funcionando en el pabellón 16 del penal del Urigancho. Este reconocimiento lo dedico, en primer lugar, al equipo multidisciplinario. Ese equipo que trabaja con ética, con mística, con responsabilidad social, pensando en la sociedad, pensando en la víctima. Y también le dedico el reconocimiento a los 198 internos que en este momento están comprometidos en el programa. Y ese compromiso es motivación por el cambio. Y ese cambio va a ayudar también a adquirir conductas prosociales en beneficio de la sociedad. Ha sido una experiencia muy buena. Me siento contento. Y agradezco realmente a las personas o a los profesionales que han apoyado para que este proyecto se realice. A la Universidad del Centro del Perú, a la Facultad de Trabajo Social. Agradezco a mi jefe de OTT, que me apoyó mucho, el doctor Martín Oré, al psicólogo Alex Paitán. Y bueno, espero que se nos pueda generar un presupuesto, porque este proyecto es muy importante, ya que va a reducir a un 90 o 95% los conflictos en los penales. Gobierno del Perú. El Perú primero.